Hola, ¿qué tal? Mis hermosos y mis hermosas, bienvenidas a un nuevo videíto. El día de hoy les voy a estar grabando un videíto de limpieza y más o menos pues mi día, ya saben. Ahorita estoy aquí en el baño haciéndome mi maquillaje, algo muy neutral, ya que quiero enseñarles estas pestañitas que son de Shein. Entonces, ya tengo algún tiempo con ellas, pero no había encontrado como la oportunidad de ponérmelas el día de hoy. Dije, bueno, me las voy a poner, así veo si me gustan, si no están demasiado dramáticas. Y pues sí, aquí ando en la casa con estos, se las muestro, a ver qué tal, si me gustan, a ver si no me gustan. Ahorita me las voy a estar poniendo, vean cómo se ven mis ojitos sin las pestañitas y ahorita vamos a poner las pestañitas. Ok, la mera, como decimos en México, la mera neta, sí se me hacen algo dramáticas, pero sí están muy bonitas. Siento que de noche, como para un evento especial, la verdad que sí me las pusiera. Quiero como que se vea mejor la luz, pero vean, la verdad están bonitas, están bonitas, no voy a decir que no. No es algo a lo que estoy acostumbrada, pero están bien bonitas. Ahorita me voy a poner un poquito de mascara en la parte de abajo. Y me voy a estar poniendo esta de aquí que es de Milk Makeup y esta me recuerdo, a ver si las puedo poner por aquí. Esta me recuerdo, ups, esta me recuerdo que la compré, este, o más de un me llegó en una de las, de las suscripciones de BoxyCharm. Este, vean mis reñas también, pues ando limpiando, ok, hermosas. Así que, me voy a poner un poquito de rímel en la parte inferior, como para que se vea un poquito uniforme, ok. Aunque me eche todo el bote, no se vea un uniforme de las de arriba, porque pues las de arriba están súper exageradas. Pero bueno. Ok, creo que ahí se mira un poquito mejor, si se dan cuenta. Aquí me cayó un poquito de mascara, ahorita me estaba poniendo. También quiero mencionarles que las apliqué con este glue de Every Lasting, creo que se llama. Y es de la marca Ioni. Este de aquí. Y este, no me lo van a creer, pero lo agarré en el Dollar Tree. Y la verdad es que está súper bueno. Creo que hizo su trabajo. Ahí están bien puestecitas. Me guardaron un poquito mi cabello también. Y este, oh, miren cómo se ven. Aquí creo que se las mostré al principio del video. Viene con tres, seis, ocho pares de pestañitas. Están muy bonitas. Aparte se pueden reusar si las sabes limpiar. La verdad que sí, me gustaron. Me las puse súper fácil. Algo que pues no suelo hacer. La verdad es que siempre como que me cuesta ponerme las pestañitas. Pero estas me las puse súper fáciles. También a pesar de que están bien dramáticas, no se sienten tan pesadas. Y bueno, así es como quedan. Como les dije, son de Shade In y el glue es de Dollar Tree Ioni. Las pestañitas venían como con este brush. Vean cómo se ocupan como peinarlas o hacerlas un poquito más fluffy. Pues nunca cae mal no tener uno de estos. Y bueno, ya me arreglé un poquito mi pelo. Obviamente voy a estar aquí en la casa, así que solamente me peiné un poquitito. Como se pueden dar cuenta, pues estoy lavando. Hace ratito me cociné un vego. Por eso es de que pueden ver esto aquí afuera. Los huevitos. Bueno, solamente queda un huevito. La crema. Algo detrás de este es sucio. O sea, aquí tengo un jamoncito. Café, etcétera, etcétera. Ahorita me vamos a poner a limpiar en cámara. Súper rápida, pero creo que ya salió la secadora. Así que voy a estar sacando la ropa primero. Lavé las almohadas de los niños. Porque de vez en cuando es necesario lavarlas, desinfectarlas. Entonces ahí están con alguna ropa blanca. Las lavé con cloro. Y disculpen este pelito, pero últimamente no he estado utilizando gel. Ya tengo mucho tiempo sin utilizar cosas químicas o que puedan dañar mi cabello. Y pues la cera que traigo como que no hace bien el trabajo, pero creo que ya se bajó. Bueno, voy a sacar la ropa. La voy a doblar. Voy a preparar mi cuarto para lavar también mis cobijas y seguir la rutina y la limpieza. Les cuento que en este cuartito casi no hay luz. Y pues vean, aquí está lo que les dije que salió. No sé si alcance a apreciar bien, pero estas están... No, no se ven bien. Estas son las que le lavé a los niños. Se ven como percudidas en la cámara, pero no salieron bien blancas. Y a pesar de que ya son viejitas, pues siempre manteniéndolas, lavándolas. Uno les extiende como el... La vida, ¿no? O sea, el tiempo de vida que se pueden utilizar. Y bueno, ahorita voy a doblar esto. Como les dije, lo voy a acomodar y nos vamos a la cocina. Los hermosos y hermosas aquí estas son las cobijas. Vean, todavía están dobladas. Que agarré el otro día en Costco. Que les comenté en el video pasado. Se me hicieron súper chulas para las camitas de Jeremy y de Liam. Y también agarré estas para ahorita que se venga el frío. Se van a cobijar con estas. Está todo nuevo, pero ahorita la voy a meter a lavar. Ahorita les voy a mostrar el cuarto de los niños. De hecho, mi esposo hizo algunos cambios aquí. Porque las camas no habían quedado bien cuando yo las armé. Porque pues lo hice más a la lógica, ¿no? Entonces no quedó bien. Estaban muy frágiles. O era la segunda vez que se rompían o se craqueaban. Literal. Entonces mi esposo lo que hizo fue ponerlas de esta forma. Para que estén como... Haga más espacio también. Si se dan cuenta antes entrábamos de este lado. Y estaban como algo así las camas. Entonces había muy poquito espacio. Ahora tienen espacio a medias. Y tienen esta área de aquí para que ellos jueguen. Obviamente ahorita está todo un desastre. Porque saqué las cobijas nuevas que voy a estar poniendo en algunos minutos. Tal vez una hora. Ahorita se están lavando. Pero me gusta mucho cómo queda. Aquella queda. Aquella queda un poquito más alta que esta. Y bueno, pues más o menos es como luce. En la parte de abajo tengo algunas cosas ahí que voy a regalar. Cosas que voy a... Que ya los niños ya no les quedan. Pero bueno, ya traje también aquí las almohadas. Y ahorita que salgan las... Las cobijas ya que estén. Vamos a transformar este cuarto. Se va a ver súper hermoso. Porque las cobijas están bien bonitas. También compré esta en Size King. También la voy a lavar y la voy a guardar. Porque vienen las fiestas y probablemente la familia se va a estar quedando aquí a dormir. Ya voy Liam. Y este... Y pues para que tengan cobijas, ¿no? En el video pasado les mostré que compré Vegas. Entonces como voy a estar utilizando la maquinita, pues no la voy a quitar de aquí. Yo solamente voy a limpiar todo lo demás. Y esta aquí se va a quedar. Porque pues como digo, no voy a estarla sacando todas las mañanas. Ya que todas las mañanas vamos a estar desayunando Vegas con mi esposo. Y esta aquí se va a estar desayunando Vegas con mi esposo. Y esta aquí se va a estar desayunando Vegas con mi esposo. Y esta aquí se va a estar desayunando Vegas con mi esposo. Y esta aquí se va a estar desayunando Vegas con mi esposo. Gracias por ver el video. 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 Y me gusta tenerlo siempre detrás, como de cuadritos, así no se miran, pero siempre adornan. Pero siempre adornan. Yo porque estaba viendo el adornito este, no se ven, pero siempre hacen su trabajo. Y bueno, así vamos a dejar por el momento. Y ahorita voy a quitar, esto lo acabo de lavar, lo que vieron ahorita, lo voy a guardar, voy a limpiar un poquito la estufa y después ya me voy a pasar al piso. Y... Y... Bueno, actualización del día. Ahorita sigo esperando todavía las sábanas. Las sábanas, como pueden ver, ya casi están, ya se pusieron así como que infladitas. Entonces, este... Pero usualmente me gusta como pasar alrededor de mis plantitas y checarlas como están, decirles buenos días, como estás, como te ha ido. Y resulta que vi un 100 pies en esta de aquí. Y entonces, si ustedes han visto mis videos anteriores, saben que tuve problemas con mi palmera porque se me infestó de 100 pies. Entonces dije, no, 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 no. Ahorita mismo la voy a transplantar, la voy a curar, la voy a... Pues le voy a quitar esa tierra vieja. Y nada, pues aquí está. Ahora, el problema de comprar, este, pues plantitas en cualquier tienda es que puede venir infestada. Y si viene un huevito ahí, aunque tú la trasplantes, pero si no le quitaste toda la tierra anterior, puede que corras el riesgo de esto, ¿no? Entonces, cuando le guí el 100 pies, aunque también, este, puede que haya entrado de la puerta porque, pues afuera siempre hay como animalitos, ¿no? Entonces, este, y como está aquí pegadito a la puerta, esa puede haber sido una de las opciones o que la tierra, pues venía un huevito o lo que sea. Y, este, y pues nada, mire el 100 pies y como que me espanté un poquito. Entonces decidí, este, transplantarla ya que yo tenía tierra todavía de la vez pasada que compré para las, para la palmera. Y, bueno, ahora está, eh, luce así. Todavía está mojadita porque, pues la acabo de transplantarla. Me aseguré de mojarla muy bien. Y más o menos así luce por dentro. Eh, y ya no está en la que estaba anteriormente. Anteriormente, les voy a mostrar en la que estaba, estaba aquí, pero si se dan cuenta, nomás tiene un hoyito. Entonces, también como que se estaba haciendo mucho mosquito porque no tenía mucho respiradero. Pero la voy a dejar aquí. Esta tiene cinco hoyos en la parte de abajo y eso va a permitir a que drene muy bien. También le puse esas piedritas debajo para que la mantenga húmeda. Y vamos a ver, este, cómo, este, reacciona. Y ya en el futuro le voy a comprar un, una basecita, pero siempre la voy a dejar aquí en esta azul. Solo, solo como para que la cubra, ¿no? Pero eso va a ser ya más adelante. Y me dio curiosidad checarla. Uy, se me está, no está como, no está bien. Aquí paradita y ya se me va del lado. Vamos a acomodarla por aquí. Bueno, eh, me dio curiosidad checarla, hermosas, porque vean, le vi esto de aquí. Usualmente el cien pies empieza a comer raíz y pues hace que esto suceda porque la plantita no toma suficiente agua y no está agarrando los minerales suficientes porque está siendo atacada por el cien pies. Entonces, este, pues se me ocurrió echarle un ojito, miré un cien pies y pues terminé trasplantándola. Pero yo sé que va a estar bien porque estas plantitas, bueno, por lo menos esta me ha salido muy, este, muy fuerte. Entonces ahí la voy a poner, nomás que estoy teniendo problemas como poniéndola derechita. Ahí está. Bueno, lo voy a acomodar ahorita y yo creo que les voy a mostrar este ya, ya le faltan cinco minutos para que salga la ropita y ahorita les muestro cómo queda en las camas. Bueno, les cuento. De todo me está pasando el día de hoy. Hace ratito se me murió literal la camarita, ya no les pude grabar. Más bien la puse a cargar, pero aquí ya está como se ven las camitas, vean, están bien bonitas. Pero, bueno, ahí están ya las dos camitas, ¿no? Que es este, como las sábanas. Estas de aquí, ya las aguardé, vean. Porque como que no me gustaron del todo cómo se miran puestas. Entonces, el día de mañana voy a ir a retornarlas y a cambiarlas por otras que mire que son como azulitas. Este, ve como baby blue. Entonces, yo creo que esas van a quedar más. Ya si no tienen, porque usualmente ese tipo de cobijitas se van súper rápido. Es como que una temporada que viene y de ahí se acaban y ya no traen. Entonces, pero ya, si no, pues ni modo, me quedo con esas. Ya que estén puestas, se las muestro. No están feas, pero siento que tal vez el azulito va a ir más como con los colores de las paredes del cuarto de los niños. Y eso como que no lo visualicé, ¿sepan? Lávate las manos. Sí, yo te dije anoche. Lávate las manos. Y bueno, hermosos y hermosas. Yo sigo aquí con la limpieza. Me atrasé con eso de que tuve que transplantar a la plantita. Pero, este, pero bueno, lo bueno. Lávate con jabón. Lávate con jabón. No, lávate con jabón. Me está mintiendo. Lávese con jabón. No le voy a dar pan. Yo sé cuando se lava con jabón. Muy rápido fue. Ok, ahorita le voy a dar al Ian un pesto de pan. Este, y bueno, hermosas. Ya casi está llegando la hora de ir por los niños a la escuela. Yo pienso que ahorita en unos, me voy a ir como a la una para si alcanzo. Los niños salen hasta las dos de la tarde. Casi a las tres. So, ahorita voy a apurarme aquí con lo que es la lavandería. Ok, siento aquí. Con la lavandería. Y, este, si tengo chance voy a ir a cambiar de una vez las cobijas. Y ya en otro vlog les cuento, este, pues si las cambié y cómo se ve, ¿no? Pero bueno, hermosos y hermosas. Déjenme, permitan. Gracias por esperarme. Si aún sigues aquí, mil gracias. Te ha parecido muchísimo. Y bueno, ahora sí, hermosos y hermosas. Yo creo que este video está por ningún lado. No sé cómo va a estar ahorita que lo edite. Pero por lo menos les mostré las cobijitas. Este, yo creo que sí voy a irme ahorita a Costco. Me voy a apurar para irme a Costco. Entonces aquí va a terminar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, por limpiar parte de mi casa conmigo. Ahorita Liam ya va a empezar a ensuciar otra vez. Que esta es la ley de mamá. O sea, es que pasa porque pasa, ¿no? Y bueno, hermosos y hermosas. Así me despido. Dios me los y me las bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao.